Échale sabor al sabor esta noche La cumbia con mamas Los grabrinderos Que suelte, que suelte, que suelte Suave Amanecer Toda la banda San Juanero soy Y se va a mi canal Lergan Y Juanilo Hasta Cacolosuchis Toda la ciudad Valencia Hasta San Pablo A Cuclomba, Cholula, Puebla Iscomabi, Valencia Esta noche con quien Apocalipsis Vaya la bonita Ulises Y se nos trae con lápiz mucho menos Un lapicero La malina, malina, una Donde quiera se lejos Primero Esta noche La malina, una, San Juanero Suave Baila le dice Wins, Nueva York Dice En esta vida hay chelas Viejas y dinero Un gran amor al ambiente Su dinero Ya llegaron sus padres y maestros Reyes del sabor Reinas del sabor Para el peluche Para el peluche de Juárez Twitter, Danny, Paco Para el raperos El travieso Johnny, Terry, Repollo Para el show y el Jimmy Esta noche Para Moñadina Jesse Love La parrita La famosísima traviesa Esa flaquita Ponce La muñequita Para el de ellos Y la chiquita Diva Gaby Reinas y reyes del sabor Esta noche contigo Goza la cumbia Goza la negra Goza la cumbia Vamos a bailar Oye, ¿cómo dicen? Goza la cumbia La cumbia con mamas Goza la cumbia Dísela Y dice Caminaremos en la esquina Estamos parados Docha la banda Siempre semejamos San Juanino Velasco Báilale Víctor Suave Esta noche Joker Company Apenas Todas las 5 de mayo Báilale Báilale Barrio Sonidero Grábale bonito Mi compadre Esta noche Un beso Suave Dísela Barrio Sonidero TV Esta noche Mis hijas Magnífico Telecumbia Mi chamaco Morales Toda la nueva era Ya presente Goza la cumbia Es una Loiringa Un saludo Que se acompañan Goza la bamba Voz En la cumbia Hey, si no miran el tren Mucho menos al lado Miren la Awrenta La banda Madre Y a presentes Esta noche, van a ir a una chema, gran familia mexicana La bestia, mi piris con ego, ese yegua Es Magni Niño, el loco Barney, para la escoba Para el tríceps, Junior, ese coco Para el vago Samo y la payasa, ese monkey Y el chamaco de la roca Y el apocalipsis ¡Baila el licep! Ni solo somos del barrio, ni tampoco del sabor Somos de la nevera Valería sonando mejor Para Johnny, El Morales, Alvin Escrapi Para David Vázquez, para Enric, para Anitna Para Itzel, Peter Panna, Ignacio Gutiérrez Solina Pacrana, para Slupy, Eric Amba Malvanasma, Ello Ortega, Lucas, para Chely y el Dani Toda la nueva era, esta noche Calipsis Mi chamaco Johnny, hasta que lo dejaron venir Goza la cumbia Goza la cumbia Goza la cumbia Goza la cumbia Vamos a bailar Goza la cumbia Goza la cumbia Goza la cumbia Gracias Goza la cumbia Goza la cumbia Goza la cumbia Goza la cumbia Tomón de nada pecho otro por CoZ